Denuncian a exgobernador panista Kiko Vega por hacerse rico durante su mandato. El exgobernador panista Francisco Vega de la Madrid, mejor conocido como Kiko Vega, fue denunciado penalmente por los delitos de peculado, abuso de autoridad, cohecho, enriquecimiento ilícito, abuso de confianza y fraude. El gobierno de Baja California habrá interpuesto la denuncia contra el exgobernador por malversación de 1.200 millones de pesos y por lo que se le ha considerado como una estafa maestra región 4. La denuncia fue presentada al mediodía del martes 19 de noviembre en las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado por el secretario general del gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en contra del exmandatario y parte del exgabinete, ya que también se encuentran involucrados otros cuatro exfuncionarios, el exsecretario de Planeación y Finanzas, Vladimiro Hernández, exoficial mayor Loreto Quintero y dos funcionarios menores de los que no dio el nombre. Detectamos una estafa maestra región 4, es decir que en nuestra región, declaró el secretario general. Asimismo, dio a conocer que el exgobernador de Acción Nacional hizo negocios con al menos 40 empresas fantasmas, a las que les facturaron, tan solo en 2017 y 2018, 1.200 millones de pesos por el rubro de asesorías. Entre ellas, una empresa ya habría estado fichada por el SAT por emitir facturas falsas. Algunas otras empresas recibían dinero el mismo día que eran creadas y compartían los datos o daban domicilios falsos. El gobernador morenista Jaime Bonilla reveló que la denuncia se debió a los resultados preliminares de la Auditoría Superior del Estado sobre la administración pasada en la que fueron detectadas diversas irregularidades. Estamos hablando básicamente de una serie de abusos como por ejemplo facturas completamente falsas, de las que ya están incluso predeterminadas por las mismas autoridades fiscales federales, no nada más de peculado, sino de abuso de confianza y fraude. Detalló. Mientras tanto, trabajadores del gobierno hacen un embargo simbólico a su casa. Ahora lo importante, dime qué piensas tú del ex gobernador Kiko Vega, que creó una estafa maestra Región 4 en Baja California. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia. Gracias por ver el video.